Un saludo para los seguidores de Clasiqueros del FPC, les habla Juancho Serrano y les traigo la reacción del empate entre Medellín y Boyacá Chico partido por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga 1 2023. Medellín le dice adiós a la Liga, le dice adiós a las aspiraciones para ser finalista, un equipo que prometía con ese buen envión en los últimos partidos del todos contra todos en poder llegar a pelear una clasificación, pero los ánimos se fueron desinflando, los ánimos se fueron cayendo, primero con el empate en condición de local ante Millonarios, después frente a la América de Cali con una dura derrota y el colofón de la historia fue la derrota en Tunja frente a Boyacá Chico en un partido que Medellín generó, tuvo muy buenas opciones pero no lo concretó y su rival pasó factura en los últimos minutos. Medellín, bueno yo creo que ya desde el planteamiento se sabía que ellos estaban pensando más en el partido del jueves por Copa Libertadores entre metropolitanos en Caracas que el partido frente a los ajedrezados, ya veían la cosa muy complicada, el técnico Sebastián Botero bueno hizo muchos cambios, puso una nómina muy mixta, Diver Cambindo no fue convocado, tampoco Víctor Moreno, se habla que por Cambindo ya está prácticamente negociado a Cruz Azul de México, por el tema Moreno ya también estaría listo su ida al Junior de Barranquilla, entonces ya estos dos jugadores no estarían tenidos en cuenta para lo que queda del campeonato y lo que quedaría de Libertadores, cree uno que esa sería como la postura del equipo por lo que mostró en esta nómina de convocados. Después del partido muy soso, el primer tiempo la verdad aburridor, no muchas jugadas, ambos equipos, Chico le venía bien el empate, digamos para pelear porque ellos juegan el partido siguiente frente a Millonarios, que en estos momentos es el líder del grupo, y de pronto le venía bien el empate, están conformes con ese resultado, Medellín no propuso, no fue un local ambicioso, no tuvo algunas opciones pero no concretan, Pond sigue peleado con el arco y sin Cambindo como alternativa, la cosa es muy difícil y cuesta arriba para el equipo rojo. En el tiempo complementar, en el segundo tiempo, el técnico botero toca al equipo, hace varios cambios, pone varios jugadores que son habituales titulares, que son habituales titulares en la cancha, saca otros jugadores que no lo estaban haciendo muy bien y Medellín cambia un poco, un poco el ánimo genera un poco más de opciones, es un equipo más propositivo pero bueno, vuelve y le falta el tema de la definición, no son contundentes, no son precisos y Boyacá Chico tuvo un par de opciones sobre el final que casi le gana el partido a Medellín, ya la cosa es muy difícil para el rojo en la hora de cerrar los partidos, le cuesta muchísimo y no solamente de ahora con el técnico botero, con David González pasaba lo mismo, son más o menos 12, 13 partidos en los que Medellín se le iban los resultados en los últimos minutos y así es muy difícil, así es muy difícil pelear un campeonato, que viene para Medellín, para Medellín viene dos partidos importantísimos en Copa Libertadores, este jueves en Caracas, Venezuela frente a Metropolitanos, el colero del grupo B, Medellín con una victoria estaría prácticamente clasificado, necesitaría pues que pase algún resultado en Uruguay que pronto se roben puntos nacional e internacional y ya en la última fecha un partido al todo nada frente al equipo brasilero, si bien no le fue bien a Medellín en su vida a Brasil en Copa Sudamericana, esto ya es otro torneo y ya ahí Medellín tiene que echar sus restos para salvar el semestre con una clasificación a los octavos de final. ¿Qué queda de balance de la liga? Que muchos partidos los pudo haber ganado, muchos partidos los pudo haber liquidado, si era un poco más preciso, si era más contundente y si no era tan preso a sus emociones, ser un equipo tan emocional a veces lleva estas cosas, estos contraindicaciones y bueno, ahora lo que viene a Medellín en el torneo local el próximo domingo recibe a la América de Cali y ya después domingo lunes, el próximo fin de semana recibe a la América de Cali esperando a ver qué pueda suceder, pues ya el tema numérico es bastante complicado teniendo en cuenta que no es, no tiene el punto invisible y ya cerraría su participación en esta liga frente a millonarios, eso es lo que le queda a Medellín, un equipo que bueno clasificó muy bien a los ocho pero se le fue acabando la gasolina antes de tiempo y ya prácticamente quedó sin aspiraciones para seguir peleando en este campeonato, les habló Juancho Serrano para los Clasiqueros del FPC ¡Gracias! Gracias por ver el video.